Hoy nos tocó ser testigos de la estupidez y de la ignorancia de nuestra gente, de nuestro querido México, en especial de las comunidades. Hoy, día lunes, salimos huyendo del pueblo de Juaracho porque nos golpearon y nos tocó ver como una profesión tal doble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este puto país. Como a las cuatro de la tarde llegaron a, miento, como a las seis de la tarde más o menos. Llegaron a la casa de mis papás donde mi papá ejerce esa profesión tan noble y desgraciadamente mi papá se encontraba descansando. Yo y mi madre estábamos haciendo el aseo del pasillo de la entrada de nuestra casa y llegan a preguntarnos que si no estaba mi papá. El doctor Hasso, que sé que muchos lo conocen, para lo que yo respondo que no, no se encuentra, que llegan unos 40 minutos. Y, bueno, para todo esto era una ola como de 15, 20 personas. A lo cual uno de ellos responde agresivamente que, que cómo no va a estar, cómo no va a estar el hijo de su puta madre. A lo cual, pues obviamente venían alcoholistas, traían caguamas y cerveza. Todos venían encapuchados. Entonces yo les digo que para qué lo quieren, que, que pues lleguen 40 minutos. Y como veo que se empiezan a poner agresivos, pues yo cierro la puerta, me jalan, me empiezan a golpear. Literalmente, pues me secuestraron, me querían secuestrar. Que, pues hasta que no saliera el doctor Hasso me iban a dejar, que yo me tenía que ir con ellos a la comunidad. A todo esto, pues no entendíamos ni por qué, ni nada. Bueno, para quienes siguen en radio, ahí les va un poco de lo que, de lo que les sucedió a este doctor de Paracho, Michoacán. Abre la puerta a las personas que llegan a tocar. Su papá, Marbella, había atendido a una persona con posibles síntomas de COVID-19. En el, en la ayuda que le brinda a esta persona con síntomas de neumonía típica, le inyecta una dexametasona para desinflamar las vías respiratorias. Sí. Se complica la situación de esta, de esta persona que atiende el papá del doctor que está narrando el linchamiento que sufrieron en su casa. Y entonces, estas 15 personas encapuchadas llegan hasta la casa del médico. Embrutecidas con el alcohol. Embrutecidas con el alcohol. A como lo sugiere el, el médico. Sí. Con caguamas en mano. Bueno, aparentemente ebrias y entonces empiezan a agredirlos. Y tienen que huir de Paracho, Michoacán, después de estar atendiendo y estar al frente. Cuando ustedes, cuando decimos al frente de la pandemia, no solamente es la atención a aquellos pacientes con COVID. A veces es más difícil, Marbella, atender a los familiares de esos pacientes que al paciente en sí mismo. Sí. Porque los familiares, es una barbaridad lo que puedes encontrarte con ellos. Habrán los muy amables, los que te escuchen cuando menos, y habrán los que no. Y entonces, esos que no, Marbella, cuídate del que sea agresivo. Sí. Muy cierto. Cuídate del que no respete la vida de los demás, pues, de que es tu profesión, que estudiaste para salvar vidas, no para acabar con ellas. Claro. Y sácalos de ahí. A este doctor le fue bien, logró escapar con su familia, pero cuántas historias no hemos visto en Chiapas, en Oaxaca, este caso en Paracho, Michoacán, Marbella, y que esperemos que una de esas no acabe en tragedia. Sí, bueno, y también todas las agresiones que en su momento mencionamos. Con cloro. Que les atiraban café, este, efectivamente el cloro, ácido, digo, una cosa terrible.